Mira que bonita estas, que hermosa te miras Que dice tu ama cuando llego yo por ti En la troncola gris Ya me contaron por ahí que andan dos, tres bueyes Queriendo te hablar y la corta voy a sacar Un sospito nomás Pa' que manden con mentiras diciéndote que tú eres la más bonita Tú eres la única hermosura, quiero que le quede claro señorita No les hagas caso baby, no hagas que me ponga crazy en calor ahorita Mi princesa como está, ponganse bien chula que le voy pa' allá Y la troca va a pasear Y luego tronar champagnes Mi amor que dices papá cuando ve la razón de rellegar Le regalaré una ram Pa' que mire no más Ya me tiraron whatsapp, que prendan mi radio porque hay que cambiar Mañana vengo otra vez pa' llevar adelante y tronar maxi al fans Aquí tú me esperas baby El topo me pone crazy a verano ahorita La 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 Pa' que mire no más Eh njueviu ¡chorevale! Gracias por ver el video